sin duda la desaparición de una o más personas es un acontecimiento que genera momentos de mucha angustia y desesperación los segundos del reloj se vuelven eternos hasta en tanto no se obtenga información que facilite la localización de una persona buscada lo que se incrementa aún más si se tiene alguna relación de afinidad familiar y o afecto con ella en las últimas décadas la desaparición de personas se ha incrementado sustancialmente datos del registro nacional de personas desaparecidas del propio gobierno de méxico reporta desde el año de 1964 cuando comenzaron los censos hasta el año 2022 se desconoce el paradero de 100.012 personas en el estado de morelos de acuerdo a los datos públicos del mismo registro en lo que va del año se han denunciado 708 casos de personas no localizadas por la gravedad de lo expuesto es necesario definir cuáles son las acciones que deben adoptarse este tipo de situaciones primero la fiscalía especializada de desaparición forzada de personas y por último presentar un reporte ante la comisión de búsqueda de personas de la entidad donde hayan sucedido los hechos una vez hecha la denuncia la autoridad ministerial está obligada a implementar las acciones de búsqueda inmediata también es importante que los denunciantes deben respetar los protocolos que la institución indique en su difusión para así evitar una posible revictimización tal como es el caso de sujetos desconocidos que pueden aprovecharse de los ofendidos y requerir dinero a cambio de entregar información falsa por lo que debe ser el personal capacitado quien atienda las llamadas pues sólo así se obtendrá información de verdadera utilidad al caso por infortuna este tipo de delitos se cometen personas de todas las edades géneros y clases sociales sin embargo las personas más vulnerables resultan ser las niñas y niños por ello es necesario que los padres se abstengan de compartir información de los infantes en redes sociales y evitar que los niños salgan a la vía pública solos debe además enseñárseles a no acercarse a desconocidos aunque los llamen por su nombre no abrir la puerta del hogar ni aceptar regalos y lo más importante que si se sienten en peligro deben gritar y pedir ayuda esto es así ya que recordemos que la responsabilidad de la crianza es deber de los padres quienes somos los únicos encargados de procurar la integridad física salud de educación y unión familiar pero más importante es velar por su integridad física y felicidad síganme en las redes sociales como francisco hurtado la캐ja y